Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de hoy. Electra de Sófocles, una de las tragedias principales, antiguas griegas, que estableció las bases para el teatro de la época y las reglas de la tragedia. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Pedagogo, un anciano sirviente y un antiguo tutor del príncipe, Orestes, hijo del difunto rey Agamenón, recuerda la guerra de Troya. Describe la tierra, específicamente la casa de Penélope donde Agamenón fue asesinado por su esposa, la reina Clitemnestra. Pedagogo recuerda cómo tomó a Orestes de Penélope y de las manos de su hermana Electra para vengar la muerte de su padre. Yo te llevé, salvó tu vida, te crié. Hasta eso virilidad para vengar la muerte de tu padre. Insta a Orestes y al primo de Orestes, Pílades, a actuar. Orestes relata su vida a un oráculo hablando en nombre del dios Apolo. Le dice a Pedagogo que entre en la casa de Pélope y reclame a un amigo de la familia, Focis de la casa de Fanoteo, como su maestro. Debe transmitir el fatal accidente de Orestes mientras viajaba en su carro. Mientras Pedagogo representa parte del plan, Orestes visitará la tumba de su padre para verter libaciones y coronar la tumba con mechones de cabello cortado de su cabeza. Recogerá una urna de bronce escondida entre los arbustos y presentará estas cenizas como propias. Orestes termina su monólogo llamando a los dioses y a la casa de su padre para que le den buena suerte. De repente, Electra grita desde una casa cercana. Orestes y Pedagogo saben que es la voz de Electra, pero optaron por ignorarla y comenzar su plan. Electra emerge cuando los hombres salen. Ella llama a los dioses Hades, su esposa Pserfone y Hermes para vengar la muerte de su padre y enviar a su hermano en busca de ayuda. El coro griego de Mujeres responde a Electra diciéndole que no desperdicie su vida en duelo. Le dicen que Orestes volverá triunfante. Electra afirma que no puede ignorar la muerte de su padre, que si la reverencia y la vergüenza humana prosperan, la muerte injusta debe tener su venganza. Crisotemis, la hermana de Electra, entra con ofrendas para los muertos. Crisotemis critica a Electra por ventilar sus quejas al mundo. Si bien Crisotemis está de acuerdo con la moral de Electra, le dice a su hermana que si desea ser una mujer libre, debe obedecer a los dueños de la casa. A su vez Electra critica a Crisotemis por ser cobarde y alinearse con su madre. ¿No es esto simplemente cobardía añadida al mal? Crisotemis revela que los dueños de la casa planean atrapar a Electra en una prisión subterránea, donde ya no será una molestia para ellos. Electra responde que estaría feliz de vivir bajo tierra, ya que nadie de su familia podría atromentarla más. Ella afirma que no traicionará a sus seres queridos y Crisotemis reitera que deben doblegarse a la voluntad de su amo. Crisotemis revela que sus ofrendas son de su madre, quien se inspiró para presentar sus respetos a Agamenón después de soñar con él. Ella recuerda el sueño de su madre diciendo que soñó con nuestro padre y ella lo conoció de nuevo porque él volvió a la luz. En el sueño, Agamenón agarra su cetro que ahora sostiene el nuevo rey Egisto y lo clava en el suelo. Del centro brota un árbol que cubre toda Micenas. Electra afirma que los regalos del asesino de su padre no absorberán el asesinato. Ella sugiere que cada uno se corte un mechón de cabello y lleve los mechones a la tumba de su padre. Crisotemis está de acuerdo y se va. El coro proclama que viene la justicia. Clitemnestra entra en escena y le dice a Electra que está cansada de sus conferencias públicas. Ella intenta justificar la muerte de Agamenón. Fue la justicia quien se lo llevó, no yo sola. Y deberías haber ayudado si tuvieras alguna conciencia por este padre tuyo, este que lamentas, este griego único, tuvo el corazón de sacrificar a tu propia hermana a los dioses. Ella argumenta que Agamenón no tuvo parte en el dolor del parto y por lo tanto no tenía derecho a matar lo que era suyo, la difunta princesa Ifigenia. Electra acusa a su madre de matar a Agamenón por amor a Egisto. Ella recuerda la historia del sacrificio de Ifigenia presentándolo como la única posible forma de apaciguar a la diosa Titán Leto, que se había enfadado con Agamenón y sus soldados después de que el rey matara a un ciervo. Electra también expone una falla en el argumento de Clitemnestra que si uno comete un asesinato entonces merece morir, ya que este ciclo de asesinato continuaría para siempre y habría comenzado con la propia Clitemnestra. Madre e hija bromean hasta que la primera decide que ya ha tenido suficiente. Ella reza al dios Apolo, hijo de Leto, pidiéndole que preserve su actual estado de seguridad y riqueza. Cuando Clitemnestra termina su oración, Pedagogo entra en escena. Pedagogo cuenta la historia inventada de la muerte de Orestes en una carrera de carros. Clitemnestra reflexiona que una madre no puede dejar de amar a su hijo, afirmando que desde Orestes decidió vivir en el exilio, simultáneamente le negó su cuidado maternal. Sin embargo, ella argumenta que Electra ha hecho más daño, habiendo vivido en su casa y tomado sus recursos. Ella lleva a Pedagogo adentro para compensarlo por transmitir la noticia que ha puesto fin a los lamentos de Electra por su padre. Electra se queda afuera y lamente la muerte de Orestes. Mientras llora, Crisotemys entra en escena con entusiasmo. Ella proclama que finalmente ha terminado el duelo de Electra porque Orestes ha regresado. Crisotemys afirma que en la tumba de su padre notó un mechón de cabello que pertenecía a Orestes. Electra no le crea a Crisotemys y le dice que recibió la noticia de la muerte de Orestes. Con Orestes muerto, Electra cree que depende de ella asesinar a Egisto y Clitemnestra. Electra insta a Crisotemys a ayudar, pero esta última aconseja reconsiderar su posición como mujer que quiere luchar contra un hombre más grande y más fuerte. La más joven decide hacerse cargo, ella, misma de su sufrimiento. El coro reflexiona sobre las relaciones familiares. ¿Por qué miramos a los pájaros en el aire y vemos que tiene sentido la forma en que cuidan de la vida de quienes lo siembran y sostienen? ¿No harás lo mismo? Mientras el coro insta a Electra a no perder la fe, aparece Orestes, pero ninguno de los hermanos reconoce al otro. Orestes le pide al coro indicaciones para llegar a la casa de Egisto. El coro dirige a Orestes a Electra para que ella lo anuncie a la casa. Electra está desconsolada al ver las cenizas de su hermano. Orestes reconoce a su hermana y el sufrimiento que ha sufrido viviendo con Egisto y Clitemnestra. Orestes le dice a Electra que su urna de cenizas no es de su hermano y se revela correctamente. Electra proclama al coro. Señoras, amigos míos, pueblo mío, miren, aquí está Orestes, muerto por dispositivo, ahora por dispositivo vuelto a la vida. Orestes afirma a Electra que se calme y pretenda no conocer su verdadera identidad. Él le asegura que no necesita que lo convenzan de la maldad de su madre y que hablar es caro. Electra accede a someterse a la voluntad de su hermano. Pedagogo corre hacia Electra y Orenses instándolos a dejar de estropear sus planes. Él exclama, ahora corta el discurso, sofoca tu alegría y vete a casa. La demora es un desastre en cosas como esta. Les dice que Clitemnestra está sola en la casa. Electra reflexiona sobre la complejidad de no haber reconocido a su hermano en primer lugar. Ella y Orestes rezan a los dioses antes de entrar en la casa. El coro proclama la llegada de Ares, el dios de la guerra, guiado por Hermes, el heraldo de los dioses. Electra espera fuera de la casa vigilando a Egisto. Ella describe lo que los hombres, incluido su primo Pílades, están haciendo dentro de la casa al coro. Clitemnestra clama a Egisto irónicamente gritando, ¡Oh niño, hijo mío, ten piedad de la madre que te dio a luz! Electra comenta que Clitemnestra solo se ha compadecido de sí misma, nunca de Agamenón ni de Orestes. Clitemnestra grita que la han golpeado dos veces. Orestes sale de la casa y le dice a Electra que su madre ya no la insultará. Egisto pronto se acerca a la casa. Electra le dice que los hombres están adentro con pruebas de la muerte de Orestes. Egisto exige que se abran las puertas para revelar esta prueba, a lo que Orestes y Pílades revelan un cuerpo abierto. Orestes le dice a Egisto que el cadáver no es suyo, que Clitemnestra no está en la casa sino justo delante de él. Antes de que Egisto pueda hablar, Electra lo interrumpe por temor a que juegue juegos de palabras. Orestes le dice a Egisto que morirá en el mismo lugar que murió Agamenón. Le dice a Egisto que entre en la casa y que lo seguirá. Egistos, Orestes y Electra entran en la casa. Y aquí voy a clarificar un poco. Los temas de Electra son los lazos familiares y el poder del habla que culminan con este éxodo que acabamos de terminar. Clitemnestra no sabe que el hombre que la asesina es su hijo. Al compadecerse de la madre de este extraño, de hecho se compadece de sí misma. La naturaleza egoísta de Clitemnestra se pone de manifiesto ya que le importa poco el bienestar de sus hijos. Orestes también asesina a Egisto. Al vengar la muerte injusta de su padre, restablece el linaje de Agamenón en el trono y fortalece a la familia. Posteriormente, la familia se purga de los errores de Clitemnestra y Egisto en la medida en que Egisto ocupó el lugar de Agamenón. El duelo de Electra llega a su fin ya que finalmente se reúne con su hermano. El coro proclama La semilla de Atreo se refiere al linaje de Agamenón que ahora está libre de la corrupción de Egisto y Orestes lo preservará. Mientras Egisto observa el cuerpo de Clitemnestra, rápidamente se da cuenta de su verdadera identidad. Egisto luego proclama que es un hombre muerto sabiendo que ha sido atrapado en una trampa. Intenta hablar pero Electra se apresura a recordarle a Orestes que deben actuar con rapidez. Se niega a Egisto decir cómo va a morir. Nuevamente, la identidad de Orestes cambia ante los ojos de otro. El cadáver presentado a Egisto se transforma de Orestes a Clitemnestra. Las palabras y las acciones se usan indistintamente ya que Electra narra el asesinato de Clitemnestra e insta a Orestes a terminar su hazaña en lugar de hablar. Y con esto concluimos el resumen de Electra de Sófocles. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como sea posible la responderé. Muchísimas gracias por estar allí. Otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!